Primero es si uno lo anda buscando o si es sorpresivo. El sorpresivo tarda un poco más en asimilarse. Hay unas descargas hormonales tremendas, hay mucha ansiedad. ¿Y con qué te descargas? ¿Con qué te parece? Con la comida. Yo le digo a las pacientes, mira, son nueve meses, ocho meses y medio, ocho, que te cuidás y no rompes tu metabolismo, el metabolismo que tuviste toda la vida tuyo, lo rompen. Lo rompen, lo rompen, es algo tremendo, sí. ¿Puede ser un antes y un después el tema del embarazo para la mujer? ¿El tema de si no lo se cuida? Es un antes y un después. Es muy, muy diferente. Es reponerse de un embarazo. Aparte cuando uno empieza a tener hijos, empieza a tener hijos. O sea, tiene uno, por ahí tiene más y sigue teniendo. Pero lo que sí son las de riesgo. Viene una madre re preocupada y me dice, tengo un embarazo de riesgo. Y yo le digo, mira, no te tengo miedo. Esa te lo hace al pie de la letra. Vos lo que le anotes no se va. Me avisa si puede comer algo por el celular. Me pregunta, me manda una foto. Es algo obsesivo una madre que tiene un embarazo de riesgo. Y verdaderamente no tiene que copiarla. Es bueno cuidarse. Porque vos decís, bueno, estoy antojada. Tengo que comer por dos en el embarazo. La verdad que no. Porque la que se queda con los kilos... Es la mamá. Es la mamá. Yo tengo pacientes que han aumentado 30 kilos. Y el bebé pesó 2 kilos y medio. 3, 3 y medio. O sea, ¿dónde estaba? Ese es el mensaje de hoy. Comer lo que se necesita comer en un embarazo. Si no, te lo quedás vos como mujer. Tras de que encima tenés que pasar el embarazo. Que es algo hermosísimo. Que la verdad que... Yo me sentía una reina embarazada. Pero una reina pretenciosa con pretensiones y todo. Estaba insoportable. Porque aparte las hormonas se me cambiaron. No era como soy. Pero hermoso. Es algo hermoso. En un embarazo y en esto de la alimentación. ¿Qué es lo que la mujer no debe hacer? Por ejemplo, pasarse una tarde tomando mate con azúcar. Eso a un bebé no lo alimenta. Y después se compró una bolsita de gomita. Y después pasó por un kiosco. Porque claro, tiene antojos. Pero no sabe distinguir hambre, antojo, ansiedad. O sea, todo eso que nombré, no pasa nada. No pasa nada. Al bebé te lo quedás vos. Porque te das cuenta cuando vos vas a la sala de partos. Hay madres que retienen líquido. Algunas hay que controlarles la sal. Otras hay que controlarles la cantidad de lo que comen. Pero lo que es algo importante es saber qué alimento. Me dice, estoy antojada de tal cosa. Perfecto. El antojo te levantás. Vas, lo compras, lo comes y se acabó el antojo. ¿Por qué? Porque uno empieza, ay, no, pero esto no lo voy a comer porque me engordo. Entonces voy a comer esto otro. Y ya te comiste el pan con tostada o manteca con azúcar. Listo. Pasaste por un kiosco. Bueno, ahora me voy a comer un alfajor porque tengo ganas. En el almuerzo no. Hoy quiero comer unos sándwiches porque estoy antojada. Tenés antojo todo el día. Y verdaderamente, a lo mejor el único antojo era el con que vos te levantás embarazada. Y decís, hoy tengo ganas de comer tal cosa. Ya está. Ya está. Olvídate. No me lo vas a sacar de la cabeza. Y a lo mejor comiste todo el día pequeñas cosas pavadas y antes de irte a dormir, yo te juro que te vas a comer el antojo con que te levantaste. Ahora, con esto que marcás. Uno habitualmente, te escucho a vos, siempre decimos, hay que comer cada dos horas, hay que comerse en las comidas. Acá, en el embarazo, la mujer roja. Come mucho, come mucho cada dos horas y todo el tiempo. Es muy bien, muy bien. Esa idea, las mujeres se están cuidando más. Hay riesgos también porque te puede subir la presión. Empezás a tener riesgos. Yo veo mujeres en lo último del embarazo y me dice, Carolina, por favor, que nazca. Y le digo, mirá, mi amor, que no faltan dos meses. O sea, que estés muy pasadita dentro de todos los antojos que te hiciste, uno te va a tener que cuidar. En el último tiempo ya no podés ni comer. O sea, hay algunas que pueden siempre. Pero lo ideal es empezar algo progresivo. ¿Entendés? Se dice que en el primer trimestre no hay que engordar. Es imposible. Ni yo lo hice. El embarazo es engorde. Porque hay que alimentar a un bebé, pero no un engorde en demasía. Por ejemplo, vos tenés que desayunar. Desayuná lo que quieras. Te levantaste con el antojo, vas, te lo comes. Pero podés comer lo que te corresponde. No saques la leche que necesita el bebé. El calcio te descalcificás. Hay que formar un bebé con el calcio de tu cuerpo. Bueno, calcio tenés que agarrar de algún lado. O sea, vitaminas, minerales, el cerebro, el hierro. El bebé necesita un montón de nutrientes. Y uno come un paquete de gomita, un alfajor, chocolate. Se compra una torta, se come la mitad de la torta. Esa torta se la quedan. No pasa al bebé. Y el bebé, por ahí, lo único que le pasa es el azúcar y aumenta la insulina. La última. Mamá, por primera vez, ya mamá, tuvo el embarazo que engordó mucho y creció mucho en el peso. ¡Ay, me encanta esa pregunta! ¡Me encanta! Quería decir eso. Porque vos recién, hay mamás que me decías que han subido hasta 30 kilogramos. La mamá tuvo familia. Es mamá por primera vez. Esa mujer quedó con algunos kilos de más. ¿Se puede recuperar eso? Es lo que siempre digo. Mirá, y no se me había ocurrido comentarlo. Un embarazo ya te deja una impronta en tu cuerpo. Te deja un recuerdo. Así como uno tiene recuerdos de muchas cosas, también deja una impronta hormonal, de sensaciones y de peso. Entonces, yo le digo que es como un novio el embarazo. El primer embarazo es como un novio. Te volvés a embarazar, es como que reaflora todo eso del primer embarazo. Reafloran las hormonas, son mucho más rápidos. Muchos te dicen, ay, engordo más que el primero. Le digo, mirá, si engordaste en el primero 20, la probabilidad que en el segundo embarazo engordes 20 es del 100%. Porque es como un novio, vos te peleaste, no empezás de cero a conocerte. Vos seguís de donde terminaste. Y ese embarazo es así. El embarazo tiene un recuerdo. Y empezás, no empezás de cero, empezás de un segundo embarazo con la carga del anterior. Y empezás, no empezás de cero.